La canción de Amor, Celito, para bailar en Madera, Chihuahua Para la tecatona, la tecatona, la tecatona Orilla del río Bravo, en una ascienda escondida Laurita mató a su novio, porque ella no la quería Y con otra iba a casarse, no más porque las podía Callaron dos muertos muertos al fondo de una parcela Uno era el de videoguerra, el prometido de estela El otro era el de la balanza La maestra de la escuela La última vez que se vieron, ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar Decías que me amabas Que era cuestión de esperar Un saludo, vamos a por acá Saludos para Nuevo Imperio, norteña banda Saludos para Nuevo Imperio Saludos para Nuevo Imperio De Madera Para Nuevo Imperio Para Nuevo Imperio Si ya sabes Ya sabes ¡Listo! 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 Saludos para Nuevo Imperio Quédüros para Nuevo Imperio Perdón